Mujer emblemática de una generación, pintora, artista gráfico y docente. Mercedes Pardo, nació en la emblemática parroquia de la Pastora en Caracas el 29 de julio de 1921. Considerada como una de las representantes más importantes del arte abstracto en Venezuela, también incursionó en las áreas del vitralismo, esmalte sobre metal, en la elaboración de escenografías y vestuarios para teatro y ballet, así como en la elaboración de obras de integración arquitectónicas. Mercedes Pardo era la hija mayor de Rafael Pardo e Inés Mercedes Ponte de Pardo. Mis abuelos, los padres de ella, tuvieron la inteligencia, la sensibilidad de apoyarla en una vocación que ella venía demostrando desde la más tierna infancia. Mercedes Pardo conformó un universo que dirigió sus preferencias hacia lo poético y gestual, acercándola a lo que se conoció como abstracción lírica. Mercedes Pardo, saliendo de la Escuela de Artes Plásticas y en este periodo de estudio en París, parte de la pintura figurativa, donde ya se ve desde un comienzo el dominio sobre el color, que es lo que esencialmente ella va a desarrollar a lo largo de toda su vida. Con estos signos tan personales, pobló sus cuadros de empaste, desde los cuales comenzó una de sus indagaciones primordiales, la ubicación protagónica del color en el espacio. Dentro de la evolución, digamos, el desarrollo más bien de su trabajo, hay dos elementos importantísimos en su obra que son el espacio y el color, siempre articulados rítmicamente. Gracias a su dominio excelso de la paleta, Mercedes Pardo creó un universo de tensiones e interacciones cromáticas a las que denominó Climas de Color. Mercedes Pardo tuvo una brillante trayectoria artística, la cual complementó su plena vida familiar en sus roles de madre y esposa. Pero ante todo, se preocupó en transmitir sus conocimientos, por lo que cultivó una gran carrera como docente llena de logros y aciertos. Una parte muy importante de la vida de mamá que fue la docencia. Ella fue la primera, digamos, la pionera en el trabajo de expresión plástica en niños. En la parte de docencia, no solamente ella trabajó directamente con niños, sino que más tarde trabajó con maestros que trabajaban con niños. Hoy, PDVSA La Estancia, en su afán por difundir los grandes valores de la plástica venezolana, rinde digno homenaje a esta hacedora de patria, que dibujó con los colores más brillantes del universo el sendero de la modernidad pictórica de nuestro país. Yo tengo que agradecer en nombre de Venezuela este esfuerzo que está haciendo PDVSA La Estancia en promover y difundir a los grandes creadores de nuestro país. Por eso se lo agradezco en nombre de Venezuela y Allende Nuestras Fronteras también, que está contribuyendo de manera significativa a dar a conocer a nuestros creadores, tanto nuestros artesanos como nuestros artistas plásticos, escultores, poetas, escritores. Eso es un esfuerzo que verdaderamente merece nuestro aplauso y nuestro reconocimiento. Y especialmente en este caso, agradezco este gesto que se está haciendo con Mercedes Pardo. Bienvenida a las salas de exposición de PDVSA La Estancia, la muestra Mercedes Pardo, Más Allá del Color. ¡Gracias! ¡Gracias!